Argentina y Francia repartieron puntos en la primera jornada de Copa Davis. En el primer turno y en un partido que duró cuatro horas, Joe Wilfred Zonga derrotó a Carlos Berloc por 4-6, 6-2, 6-3, 5-7 y 6-2. Luego llegaría la victoria de Juan Mónaco sobre Gilles Simón por 7-6, 6-2 y 6-4, dejando la serie igualada en uno y asegurando que no habrá definición hasta el domingo. La verdad es que venía entrenándome muy bien estos diez días previos. Con Simón nos conocemos desde la época de juniors, o sea que él sabe mis virtudes, mis defectos, yo también sé los de él, sabía que se iba a dar un partido así. Tuve la suerte de ganar el primer set, que fue un primer set que fue muy duro, una batalla, que yo al principio arranqué ganando, después pasó él, tuvo para cerrar el set y no pudo cerrarlo, después jugó yo muy bien el tie-break y bueno, eso inclinó un poco la balanza. Después creo que el segundo y tercer set jugué un nivel muy, muy, muy bueno. Estamos pensando un poco el partido del doble de mañana, que los chicos se prepararon muy bien y bueno, van a enfrentar a Leodre y Benetó, que es una pareja consolidada, de mucha experiencia y bueno, estamos enfocados en el partido de mañana. Esto es un equipo y todos los puntos son muy importantes. Pensando un poco más en el partido del domingo, bueno, hay que recuperarnos. Sé que Carlos hizo un desgaste muy grande hoy con Songá, seguramente esté cansado Songá, pero bueno, es un jugador de mucha experiencia, que sabe de batallas, o sea, tiene todo el día para recuperarse de mañana y bueno, el domingo va a ser seguramente un partido muy duro. Nos conocemos mucho, pero bueno, esto es Copa Davis y cualquier cosa puede pasar. Yo me tengo mucha confianza, obviamente. Hace mucho tiempo que estamos concentrados y es muy importante esto para nuestro equipo, pero sin dudas que para toda la gente que está en la plata, que la está pasando muy mal, que está sufriendo, yo tengo muchísimos conocidos y amigos, ojalá que, bueno, que mi victoria por ahí les haya dado un poco de alegría en este momento de tristeza que están pasando, pero bueno, lo nuestro es un deporte, es un espectáculo, la verdad que el desastre natural que vivieron ellos está por encima de todo. Es una serie muy difícil, es una serie muy pareja, se podían dar los tres resultados, se dio el de uno a uno, me voy muy conforme con el rendimiento de los chicos, tanto de Pico como de Charlie, obviamente íbamos a buscar los dos puntos, nos llevamos uno, nos faltan dos, hay que buscarlos de donde sea. Ojalá que David y Ceballos jueguen un gran partido, porque caso contrario perdemos, o sea, tienen que jugar muy bien, tienen que jugar al nivel que exhibieron hoy nuestros singlistas, pero les tengo mucha fe, David con su experiencia, Ceballos con su actualidad, es un partido muy difícil, y Odell Benetton es una pareja muy consolidada, de las mejores parejas del mundo, pero nosotros también tenemos una gran dupla. Zonga también en los momentos importantes demostró su jerarquía, y es donde realmente se ven a los grandes jugadores, cuando empezó el quinto set, que parecía que Charlie estaba más entero, Zonga sacó a relucir su categoría. Yo estaba tranquilo sabiendo que Charlie le podía hacer partido, inclusive le podía ganar, o sea que sigo pensando igual que Zonga es un gran jugador, y que Pico para ganar el domingo va a tener que jugar muy bien.